Y por supuesto, me faltó una imagen, que es la imagen tradicional, el ministro Carlos Romero bailando, es la imagen tradicional, faltó, venga ministro, el más bailador de los ministros, ¿no? ¿Cómo está ministro? ¿Cómo está? Qué gusto, Jimena, un saludo cordial a todos otra vez. Vanessa, ¿no es cierto que todos los años baila él? Todos los años nos sorprende ya con otras facetas más. Más tarde. Ya más bailando, más relajado, así que espero que les haya gustado. Claro, estuvo perfecto. Ministro, gracias de verdad porque usted nos ha acompañado en muchos momentos importantes en No Mentirás. Y hoy no nos ha fallado. No, pues, tal vez es buena la oportunidad para reconocer una institución de la comunicación muy creativa, muy legítima, como es No Mentirás. Llega a muchos sitios. Un programa muy diverso, además, muy orientador, con mucha alegría. Muy boliviano, muy cruceño también, especialmente. Así que me da un privilegio estar acá. Muchas gracias, ministro. Cuéntenos, por favor, lo mejor que le pasó este año. En tres planos, le voy a preguntar a usted. En el deportivo, como presidente de Sport Boys, como ministro y como persona. En el plano deportivo, la victoria de Bolivia sobre Chile, sí la hemos disfrutado muchísimo. Y que Chile se haya eliminado del mundial, qué alegría enorme. Además se lo pude decir al canciller Heraldo Muñoz. ¿De verdad? Sí, lo encontré en República Dominicana en una reunión hace unos días y le dije que bien que ya hay televisores más modernos que va a poder ver el mundial. ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno para el país! Bueno, ¿y en lo personal? En lo personal, no sé exactamente. Uno como que el plano personal lo deja en un segundo nivel. Contento porque... ¿Mejor la salud de este año que el año pasado? Sí, sí. Mejor. Contento tal vez porque un periodista que es un maestro para las estadísticas, como es Mario Espinosa, me dijo que había batido ya todos los récords en cuanto a permanencia en el cargo como ministro de gobierno en toda la historia de Bolivia. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Llevo como... seis años. Y mira lo que son las cosas, ¿no? Usted ni lo imaginaba. O sea, ni se pasaba por su mente que podía tener ese cargo, ¿no? Jamás. Sí, jamás. Para nada. Pero bueno, así es la vida. Claro, nos lo contó aquí que no estaba en su idea. Y como ministro, una gran satisfacción que hemos avanzado muchísimo en el proceso de implementación del Bol 110, que se lo conocerá después. Es un gran proyecto tecnológico, ambicioso, gigante, de integración, de diversificación tecnológica en materia de seguridad ciudadana. Ese es mi sueño. En realidad, muchas veces dije, esa es mi razón de ser en este ministerio. Quiero consolidar eso. Y ahí me sentiré tranquilo. Y este año hemos dado pasos importantes y ya llegaron 23 mil equipos que los entregamos en la Academia de Policías en La Paz. Qué bueno. Le agradezco mucho por estar aquí. Gracias.